¡Wooow! No hace falta ni que os vayáis a la torre Vais aquí a ver ver eso y compráis esto Misto Fósforo Es de los shaders más increíbles Que podéis comprar, ¿vale? Y no queréis perderos esta oportunidad Porque a saber cuándo vuelve, si es que vuelve Ya no quedan muchas semanas hasta la reina bruja Y a menos que queráis comprarlo por plata Pues es una de las mejores semanas para haceros con él Así que lo estáis viendo, es dinámico O sea, es animado Es de los muy pocos shaders que se mueven Creo que solo he visto dos de ellos Uno de ellos es el de cámara de cristal Y apenas se nota que se mueva Solo se nota en ciertos vehículos Este es de los más increíbles que podéis obtener Como os digo, lo podéis obtener por 300 De poder voluminoso esta semana Y como os lo dan gratis, pues lo podéis obtener gratis Aquí podéis ver a mi personaje Al que le he puesto el mismo shader exactamente Pero con el casco ese en blanco, ¿vale? Para que destaque un poco más Y es que está increíble, está genial Como veis, la Sparrow también puede hacer los mismos efectos He probado en un par que tenía aquí equipadas Probablemente hay algunas en las que Se le pueda sacar máximo partida a este shader Que se note un montón este efecto En movimiento animado Luego también probé con algunas naves Al menos de las que tenía encima Esta es en el que más se nota el efecto en movimiento Es decir, que es dinámico, es animado en todo Vale, en motos, Sparrows, naves Las carcasas probablemente también Voy a probar rápidamente con alguna carcasa que tenga Porque no he probado con las carcasas Y tengo un poco de curiosidad Voy a probar con este A ver si por casualidad se le aplica el efecto que queremos Casi, solo en esta parte Hay ciertos en los que destaca más este color que en otros Así que hay que intentar buscar la armadura propia Y como veis, la del 30 aniversario queda genial Vale, así que la verdad que es de los más increíbles Tendría que ser exótico este shader Entrad al juego, hacerlos con él Y compartidlo con los panas Porque solo está hasta el próximo martes Vale, luego desaparecerá de la tienda Y como os digo, a saber cuándo regresa Si es que regresa Y si no, os tocará comprarlo por polvo Creo, y de hecho me parece que tampoco se pueden comprar aquí por polvo O sea, si no lo compráis aquí Igual os lo perdéis Para siempre Así que tenedlo en cuenta Puede que otra semana aparezca también Aquí en este apartado Que ahora aparecen varios shaders Pero como veis Son de anteriores temporadas Así que sí, es súper importante que os hagáis con él ya Porque si no puede que os lo perdáis Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda del vídeo Compartidlo con los panas A ver si está increíble la verdad Ahora porque lo veis así Voy a ponerlo un poco más oscuro De esto de estas Para que lo veáis un poco con otro tono Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo Os haya parecido interesante Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre que la queréis Joder Bendiciones, más Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete al canal!